¿Qué es la pérdida impresionante? Que bueno, es una pérdida impresionante. Y por otro lado, el compromiso de tomar las banderas de él, él peleó luchando contra las corporaciones, ¿no? Él murió tratando de construir una Argentina soberana, igualitaria, democrática, justa, una Argentina en la que todos podamos caber y ser felices. Por eso nos deja un legado enorme en lo político, en lo moral, una figura impresionante, una figura que la verdad va a trascender los tiempos. Yo me siento muy orgulloso de haber sido amigo de él, de haber sido durante tres años la voz de él, yo fui tres años la voz de él hasta el asesinato de Martín Cisneros, de haber tenido controversias y peleas, y de nunca haber renunciado a su jefatura política, como decía don Arturo Jauretche, cuando yo tengo problemas con Perón me corro y espero. Yo hacía lo mismo con Kirchner, me corría y esperaba, y él era un tipo respetuoso, tolerante, que era capaz de admitir el debate legítimo de las ideas con los compañeros. Tuvimos la lamentable situación de Alberto que tanto nos duele a los matanceros, y bueno, ahora esto, un presidente que supo poner en la matanza inversiones extraordinarias, porque la verdad lo que se ha hecho en los últimos siete años en la matanza es extraordinario, o sea, no sé, desde la fundación de la matanza, que no teníamos un periodo así, ¿no? Por eso esto impacta, causa mucho dolor, y el pueblo matancero tiene que vivir esto doblemente, ¿no? Por Alberto y por Néstor.